Isaac Tacha Niño, nuestro interlocutor de hoy en un acontecimiento muy grato. Hace 50 años nos encontramos la primera vez en este camino de la vida en el INEM Luis López de Mesa, en Villavicencio. Isaac, un grato saludo, un abrazo y que recuerde a usted de ese comienzo en el INEM Luis López de Mesa en 1972, un 15 de marzo. Hernandito, un placer saludarlo a usted, a todos los amigos que tiene de audiencia y pues el recuerdo es el comienzo de una etapa muy hermosa en la vida porque el INEM fue para nosotros. Yo creo que una excelente oportunidad, una excelente oportunidad porque los que habíamos cursado ya en algunos otros colegios tuvimos la oportunidad de entrar a un muy buen colegio que se fundaba en ese momento. Pero también para los niños que ingresaban directamente desde la primaria al bachillerato de aquel entonces, perdón, de los que ingresaban, pues entraron a un excelente colegio. Mire, ese colegio fue una excelente experiencia. Primero, porque nos encontramos muchos amigos que llegamos allá al colegio, habían caras conocidas, había una cantidad de cosas hermosas. Bueno, el colegio en construcción, la dotación que le estaba llegando a ese colegio era la más importante de la región. Jamás un colegio en Villavicencio había tenido una dotación de una orquesta sinfónica, por lo menos por lo que tiene que ver con mi gusto y con mis preferencias artísticas que desde muy pequeño me brotaron. Y jamás un colegio había tenido siempre, por ahí si acaso, una banda marcial, pero de resto no había eso. Entonces pudimos crecer entre violines, pianos, entre cuatros, arpas y toda la instrumentación sinfónica, timbales y todos los instrumentos de viento. Eso era muy importante. La otra cosa muy importante es que teníamos un gimnasio que era el mejor gimnasio que había en el departamento del Meta. Eso no lo tenía ni el gobierno, pues digamos la gobernación del Meta o la alcaldía. No, lo teníamos en el INEM, el mejor gimnasio hecho con todas las condiciones y con los equipos y todos los elementos de un gimnasio. Ahí los teníamos. La parte humana, teníamos unos excelentes profesores. Hubo muchos profesores que al abrirse el INEM de Villavicencio se vinieron de otras partes y los que estaban en los colegios mejores del departamento, pues fueron a parar allá al colegio INEM. Ahí tuvimos la oportunidad de tener en música, por ejemplo, al maestro Miguel Ángel Martín, a Raúl Delgado, que eso era una de las figuras importantes. Y ellos alonaban mucho, por ejemplo, a maestros como Manuel J. Larroche, que él fue un hombre muy importante con Monseñor Garavito en instituciones como, por ejemplo, La Normal y aquellas que se destacaron en el aspecto de la música. Pues Pedro Laino, que fue uno de los grandes en el Caldas, por ejemplo, pues allá no llegó, pero es para magnificar y decir que esa era la grandeza de toda esta gente. Ahora, en el caso de los profesores de idiomas, llegaron personas muy preparadas. Bueno, volviendo al tema, al tema música, allá estuvo, por ejemplo, Samuel Bedoya, que fue uno de los músicos más importantes. Y cuando yo llegué a Bogotá en el año 1978, que ingresé a la Orquesta Filarmónica, el director de la orquesta, el director administrativo, me decía que hiciera, que trabajara con Fernando León unos arreglos de música llanera. Entonces yo le dije, no, yo conozco una persona que conoce la música llanera y también trabaja muy bien en el tema de los arreglos. Me gustaría invitarlo. Entonces invité a Samuel Bedoya y lo llevamos a trabajar a la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Luego, con el mismo Samuel, cuando yo estaba director de la Academia Luisa Calvo, lo llamé para un proyecto que se me ocurrió y que podía hacerse. Entonces fue con la Universidad Distrital y hice una llamada porque yo sabía, ya me habían hecho una invitación de la Universidad Distrital para hacer algo con el tema de la universidad. Entonces, cuando hubo las condiciones, cuando hubo las condiciones políticas dispuestas, entonces llamé a la Universidad Distrital, vinieron, me hicieron la visita y con Samuel Bedoya arrancamos el proyecto de la Academia Superior de Artes de Bogotá. Vinculamos después otros profesores y a la postre yo di el paso al costado para que ellos siguieran adelante y yo me quedara con la otra academia. Entonces, pero ahí fue donde fundamos la Academia Superior de Artes de Bogotá, que hoy en día es la decanatura de Artes de la Universidad Distrital. Samuel fue una persona muy importante e influyente y que estuvo allá en el Colegio UNEM. Entonces, así hubo realmente una cantidad de profesores. La parte humana del colegio era muy importante y la tecnología, porque es que además allá, si recordamos, daban, eran unas guías que se mimeografiaban. Entonces, todo eso hace parte del desarrollo importante que tuvieron los colegios y ahora en la parte humana de estudiantes, la verdad, el Colegio UNEM de la temporada nuestra, de la época nuestra, generó una cantidad de gente muy valiosa y muy importante. Ahí, entre esos grupos, yo podría estar a Casas Franco, que fue, que ocupó cargos muy importantes, el Secretario General de la Contralía General de la República. Y pues hizo cosas muy buenas y también le gustaba la música y la música revolucionaria y lo que nos gustaba a nosotros, la música protesta de la época, además, porque teníamos mucha razón y fundamento para, para que eso, esa música existiera. De hecho, hubo un movimiento nacional que era de la canción protesta, ahí donde participaron, pues, cantidades de personas que fueron de, de aquellas épocas y que eran nuestros ídolos en la música. Estaba, por ejemplo, pues, el mismo Fernandito Haya, que es un amigo fiscal que llegó a estar aquí en cargo, por lo menos, en la dirección de la Fiscalía del Departamento del Meta, de esta zona, mejor, de esta, de Laurinoquia, creo que es, y ocupa el cargo de vicefiscal en la región. Entonces, y así, como todo el caso tuyo, no sé, Luz Dari, la prima tuya, que también trabajó con el tiempo, hubo mucha, hay mucha gente, mucha, mucha, Amandita Herrera, toda una cantidad de personas y compañeros que hicieron cosas muy importantes, digamos, a nivel de, de, a nivel nacional, otros a nivel regional, pero lo más importante es que nosotros generamos unos espacios y abrimos unas brechas muy hermosas para que los demás estudiantes pudieran caminar, entonces, yo pienso que la parte de los estudiantes fue, fue bien importante, y ahí hay una cantidad de gente muy valiosa, a nivel de, 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 de los que fueron estudiantes, hay rectores de colegios, hay gente que ha manejado y ha tenido la responsabilidad del crecimiento de la sociedad, y que, y que, y que estuvieron en él. Ah, mira, Pablo Antonio Niño, el cardiólogo pediatra, que el muchacho fue el primero que hizo aquí una cirugía en el meta de corazón abierto, y una, y un, creo que hizo una, una, ¿cómo se llama un cambio de corazón? Una, una, algo así, hizo una, bueno, ¿cómo es que se llama eso? La, 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 trasplante, entonces, eh, hay gente muy valiosa, pero mucha, 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 mucha gente valiosa, pues que no, no los voy a nombrar a todos porque sería una lista interminable, pero sí hay gente muy valiosa. Entonces, ahora, la presencia del INEM en la región, eh, significó un, que se ganaban los premios nacionales a los estudiantes, el, 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 el colegio Francisco José de Caldas, que sacaba los mejores bachilleres, bueno, había, había una, había una, una cantidad importante de, 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 de eventos y efectos de los colegios aquí, pero el INEM entró, y nosotros hicimos, con el arte, hicimos muchas cosas, y con, y cada quien, con el deporte, eh, se hicieron muchas cosas que fueron relevantes para la, para el desarrollo estudiantil de la región. Conversaciones sobre las bodas de oro de una institución educativa emblemática en la capital del Meta y para los llanos orientales. El INEM, Luis López de Mesa, cincuenta años de fundada esta institución. Bueno, Isaac, usted es un referente en este tema de el talento musical, la formación musical, de esa remembranza que nos ha hecho de todo lo que se pudo construir ahí en el INEM desde el comienzo. Y, y usted posteriormente creó el himno de Villavicencio. Cuéntenos un poco cómo se dio esto, cómo se llegó a que se creara esa obra que hoy representa, pues, la identidad de la capital del Meta. Y, y, ¿cómo la denominó usted? Y, ¿cómo fue que llegó a ser el autor del himno de Villavicencio? Bueno, esto fue, pues, algo que las circunstancias, la vida, la, la vida se compone de circunstancias, ¿no? Sí. Uno ve que, que la, la sociedad, la política se va moviendo de acuerdo a las circunstancias. Alguien es importante en el momento que la circunstancia lo requiere. Después deja de ser importante porque la circunstancia ya no demanda, no lo demanda. Y, en ese sentido, yo estaba trabajando en Bogotá. Y, en el año 84, me vine para Villavicencio. Me vine a trabajar aquí con la gobernación. Pero, a la vez, después como, después de haber estudiado en el colegio INEM, en el año 86, fui a, a parar al colegio La Salle, a estudiar al colegio La Salle. Entonces, regresé a, 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 a Villavicencio a trabajar con la gobernación del Meta. Y luego, eh, dije, pues, me queda, me queda tiempo porque yo con la gobernación voy a hacer un trabajo con la academia, que eso es en la, el tiempo final de la tarde y comía y, y, y nocturno, llamámoslo así. Entonces, fui al colegio La Salle. Eh, me ofrecieron trabajo, o que, o dije que quería trabajar allá de profesor. En el año 84 estuve profesor allá en el colegio La Salle. Pero yo tenía hecha una canción para Villavicencio. Y, y esa canción la tenía así como, como, eh, pues, que estaba hecha, pero, 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 no la había socializado ni, ni había hecho nada con eso. Entonces, como trabajaba con el departamento en los eventos, claro, se, 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 se hacía el himno nacional. Hacía pocos días, hacía poco tiempo habíamos hecho el lanzamiento de la himno y llanura como himno de, del departamento del Meta. Con Arnulfo, lo hicimos aquí en el teatro, el teatro del, del municipio, que en esa época se llamaba el teatro Marandúa, creo que era algo así. Teatro, que hoy en día se llama Teatro Rosita Hoyos de Mejía. El teatro Maiporé. Ah, el teatro Maiporé, gracias, Hernandito. Porque es que la costumbre de Villavicencio es que no hacen cosas nuevas y le cambian el nombre, sino le quitan un nombre para ponerle otro. Y esa es la tal renovación que hacen estos dirigentes que hemos tenido aquí. Entonces, ese teatro Maiporé hicimos ahí el lanzamiento. Además, era el único teatro que había, ¿no? Después, ya no había, ya no estaba el, el, el cóndor y lo, ese, se habían venido a menos. Entonces, hicimos el lanzamiento ahí del, del himno del departamento del Meta. Pero, se hacían los eventos y el municipio, muchas gracias, siéntense. Después del himno del Meta, no había nada. Yo dije, no, pero mi ciudad tiene que tener un himno y yo se lo puedo hacer. Entonces, esa canción que, que había hecho, comencé a trabajarla y a rehacerla. Porque es que el problema uno de creador hace y rehace. Pues, le parece que esto es mejor corregirlo y hacerlo de esta manera. Entonces, comencé a hacerle. Pero, también, pensé en ese momento, este va a ser el himno del municipio de Villavicencio. Y, pues, siempre he estado como muy de la mano de Dios. Entonces, yo le decía a Dios, bueno, papito, Dios tiene que, oye, quiero hacer este, esta obra para que me ayude, me dé la inspiración y me permita tener ese placer de hacerlo. Lo único cierto es que me dediqué a hacerlo. Yo soñaba música y cuando la, y cuando soñaba música, me despertaba y cogía y escribía la música que había soñado. Entonces, la melodía que había soñado la escribía. Y comencé a trabajar así hasta que se armó toda la historia y todo el cuento de lo que era Villavicencio, lo que hoy en día es el, el himno. Bueno, en ese orden de ideas, cuando lo tuve, yo estaba trabajando aquí en el, en el, en la, en la academia del departamento. Entonces, con el grupo de la academia montamos la obra, la canción y la grabamos. Y entonces, pues, yo no era amigo del alcalde de Villavicencio, pero conocí a Jesús Suárez Letrado porque Jesús Suárez Letrado, él trabajaba en el Ministerio de Hacienda y cuando trabajaba en el Ministerio de Hacienda le dio por fundar una cosa que se llamó la Fundación Casa Llanera. Y con esa Casa Llanera, pues, nosotros apoyamos esa Casa Llanera desde diferentes aspectos. Entonces, yo fui donde Chucho y le dije, mira, Chuchito, yo tengo esta canción que la quiero proponer para irme de mi, de mi tierra, de Villavicencio. Y le dije, pero yo no conozco al alcalde. Entonces, me llevó donde el doctor Omar Armando Baquiero Soler, que era alcalde de Villavicencio. Y fuimos allá y luego nos hizo entrar, escuchó la canción, le pareció muy linda. Le dijo, no, a mí me parece que este es el himno de Villavicencio. Y entonces, lo propusimos al Consejo, en el Consejo se aprobó y quedó aprobado el himno de Villavicencio. Él sancionó el acuerdo y yo con eso me fui con una plata que me habían dado de un accidente del carro, del carro que tenía. Cogí esa plata del accidente que me dieron y me fui para Bogotá a grabarse. Y entonces traje la grabación y son las coincidencias. Yo le ponía uno todo en el camino. ¿Y cómo te parece que el lanzamiento de ese himno se hizo en la inauguración de los Juegos Nacionales en Villavicencio? Sí. Que eso fue ya en el año 85. Sí. Entonces, ese día, el himno de Villavicencio sonó por primera vez con presidente de la República a bordo, con ministros a bordo, o sea, gobierno nacional, gobiernos departamentales, porque vinieron de muchos departamentos, delegaciones en la inauguración de los Juegos Nacionales. De hecho, por mi trabajo en la gobernación, me tocó hacer la dirección artística de los Juegos, del lanzamiento de los Juegos, y lanzar el himno de Villavicencio. Entonces, para mí era curioso porque la gente al lado decía, hay Villa, que estaban por ahí cerquita donde yo estaba, decían, y es que Villavicencio tiene himno, pues no sabían que ya se había sucedido el acto político de acoger la obra como himno de Villavicencio. Entonces, ahí nació el himno de Villavicencio, y pues a mí me ha dado mucha tranquilidad haber podido hacer algo por mi municipio, por mi Villavicencio del alma, y entregarle eso a las nuevas generaciones. Y pues es un proyecto que yo creo que perdurará por muchísimo tiempo, en el corazón de los villavicenses. Luego se hizo un trabajo de posicionamiento, porque eso también hay que hacerlo. Entonces, Juan de Dios Bermúdez hizo, cuando fue alcalde, un concurso con los diferentes colegios e instituciones para ver cuál institución cantaba mejor el himno de Villavicencio. Pero el trasfondo de todo eso era sencillamente que los estudiantes en el departamento del Meta, en el municipio de Villavicencio, se aprendieran el himno. Y entonces, pues ahí ya todo el mundo tuvo que aprenderse del himno. Inclusive me llamó de jurado. Yo le dije, no, a mí no me gusta meterme de jurado, porque esos son más enemigos los que uno se levanta que los amigos que consigue. Entonces me dijo, no, pero yo quiero que usted esté ahí. Bueno, en últimas, pues accedí a estar ahí, estuvimos en el... Y eso fue una buena refrendación del himno de Villavicencio, la socialización y el hecho de que uno como autor también estuviera presente en esos eventos. Eso ahí, así fue que se hizo el himno de Villavicencio. Bueno, qué maravilloso. Después vino ya otra serie de cosas. Y, por ejemplo, en el año 96, creo que fue. Sí, en el 96, hice el himno de Casanare, me metí a un concurso que abrieron, me habían pedido que fuera jurado. Y yo dije, no, yo, pues, en un principio acepté. Pero cuando colgué el teléfono y me puse a tararear una melodía y a sacar una letra, dije, no, pero yo qué estoy haciendo. Este es el coro del himno de Casanare. Y entonces llamé inmediatamente a la persona, escribí para que no se me olvidara y llamé a la persona que me había llamado y le dije, mira, yo llamo para declinar la invitación a ser jurado del himno de Casanare. Y me dijeron, pero ¿por qué, maestro? Y dije, no, porque tengo una mejor opción. Quiero concursar. Entonces me dijeron, wow, pues, maestro, excelente, para nosotros es mucho mejor. Y a la postre, pues, de todas las diligencias y las cosas, entonces gané el concurso para hacer el himno del departamento de Casanare. Y es otra cosa buena, ¿no? Entonces han habido ya varios municipios. Hay varios municipios en Casanare también que tienen la firma mía en sus himnos. No, qué maravilla, vea. Y esto es patrimonio del Inemlio y López de Mesa, este talento. Yo recuerdo tanto, usted dice en el himno, el estribillo dice Villavo la Bella, y entiendo, no sé si estoy equivocado, que Villavo no es una expresión muy aceptada por la generalidad, o estoy inventándome un cuento ahí. Villavo la Bella, ¿por qué? Porque yo quiero que recordemos, a usted que le gusta también el periodismo deportivo, recordemos a uno de los grandes, que entre otras cosas yo lo conocí en Bogotá, y lo veía y me lo encontraba por las noches en una busética, que pasaba, yo vivía en el lago, y pasaba por el lago y seguía hacia el norte, y ahí a veces iba parado el maestro de maestros, Carlos Arturo Rueda C. Ese señor, ese señor tenía una característica que él transmitía lo que fuera, una tomada de agua panela. Y tenía una característica que él le iba dando como nombre, como relieve, poniéndole nombres a las cosas, a las personas le ponía los apodos o los sobrenombres. Yo recuerdo a Ricardo Valle, que le puso el llanero solitario. Hubiera un hombre que iba solo, empujaba y toda esa cosa, le puso el llanero solitario. Y cuando pasaba por Villavicencio, decía Villavo, la capital del paisaje colombiano. Entonces de ahí nace Villavicencio, la capital del paisaje colombiano. Pero esa capital del paisaje colombiano se fue pasando como a La Bella. Entonces, por eso cogí ese Villavo y lo puse como lo distinguía la gente, La Bella, Villavo, La Bella. ¿Y por qué? Porque sencillamente Villavicencio es bella, la capital del paisaje colombiano, el paisaje hermoso que tenemos aquí, Carlos Arturo Rueda C. Tenía toda la razón cuando identificaba a Villavicencio como la capital del paisaje colombiano. Entonces, echándole un poco mano a todos esos elementos que se sucedían en la misma sociedad, pues se le puso Villavo la Bella, no como nombre, sino dentro de un estribillo que tiene que es Villavo la Bella. Eso además pegó muchísimo. Los niños lo cantaban de una manera como, ese estribillo era como la fuerza de ellos al cantarlo. Pero muchas veces en colegios estuve yo en ceremonias y eventos y cuando cantaban el himno, los niños apenas sacudían con los piecitos las bellas, o sea, las acentuaciones. Sí. Entonces, se sentía la fuerza y el corazón y me parece que quedó muy bien. Hubo un locutor que usted también debió conocer que se llamó Manuel Humberto López Sánchez, que trabajaba en Radio Villavicencio, él siempre hablaba de Villavicencio, Nuestra Señora de los Paisajes. ¿Por qué decía eso, Manuel Humberto? Porque Ulpiano Zanabria hizo una canción muy bonita que se llama Villavicencio. Sí. Y entonces él en la canción dice, Señora de los Paisajes, Señora de los Paisajes, tienes tu encanto, orgullo y admiración. Entonces, por eso él decía Señora de los Paisajes. Y el Pático retoma también eso, ¿no? La capital del paisaje colombiano. Qué maravilla. Señora de los Paisajes. Y Manuel Humberto coge esa parte y la coge como mote para referirse a Villavicencio, la señora de los Paisajes. Bueno, usted habla de que el Huatiquía es lenitivo en sus tardes. Esa referencia al río Huatiquía. ¿Qué puede decirnos sobre el Huatiquía y Villavicencio? Pues el río Huatiquía es la fuente hídrica principal de Villavicencio. Corre por su ciudad, corre en su costado. Y el de es lenitivo en las tardes veraneras. Sí. Se refiere a que con los calores de Villavicencio en el verano, ¿cuál era el común del paseo de la gente? Salir al río Huatiquía, el paseo de olla. Antes cuando se podía pasar. Hoy en día cerraron todas las entradas. La gente se apropió de las entradas, inclusive de las servidumbres. Se apropiaron de las servidumbres y ya nadie puede entrar al río Huatiquía. Y por una parte, hoy tampoco pueden entrar porque hay algunas poblaciones que son bastante... generan riesgo para los del paseo de olla al río Huatiquía. Pero era donde la gente se iba a refrescar. Uno en el verano armaba paseo con los muchachos y nos vamos al río Huatiquía a bañarnos. Llevábamos flotadores y disfrutábamos en esas frías aguas del río Huatiquía. Entonces, por eso el lenitivo es sencillamente como una cosa que suaviza, que tranquiliza. Entonces, el río Huatiquía es lenitivo en tus tardes veraneras. Se refiere a eso. Cuando este personaje que está en la gobernación del Meta, Isaac, estaba empezando para ser alcalde de Villavicencio, hubo algo por allá en 2011 que fue un asunto de un pánico colectivo que se generó, que dijeron que se había explotado chingaza o chivor, no sé qué. Y entonces que se venía eso por el Huatiquía y que iba a acabar con Villavicencio. Ese mito sobre el Huatiquía como amenaza para ahorrar Villavicencio, ¿eso ya desapareció o eso persiste? No, Hernando, eso no puede existir porque es que el páramo de chingaza, de donde nace el río Huatiquía, ahí no hay represa. Eso es un embalse. Entonces, para que un embalse se rediente, pues tendría que venirse la montaña abajo y eso no sucede así porque sí. Eso fue algún loco que generó esa noticia e incendió en pánico a la ciudad. A mí, yo estaba durmiendo, eran las once y pico, yo ya estaba, vivía ahí en el caudal. Y entonces estaba durmiendo cuando me llamó mi hermano angustiado, que qué pasaba, porque como ahorita que estoy viviendo aquí en el calle, donde tengo una pequeña tierrita y la casita. Entonces, él estaba preocupado con los encargados de que eso se iban a inundar y mucho se imaginaban armeros. Entonces, me despertó la llamada y yo dije que eso es una locura, pero espérese a ver. Y entonces, inmediatamente prendí la radio y sintonicé. Y estaba Esperanza Vargas dando la primicia de que eso era una absoluta mentira. Y habló con el director de la Defensa Civil. Dijo, no, eso no es así. Eso es un pánico, un fake news. Sí. Entonces, yo le dije a mi hermano, no, Henry, eso no pasa nada. Eso no es así. Mira, ahí en la radio están diciendo que eso no es cierto. Pero, sin embargo, allá en todas las... ¿Y el tipo Juanciniego al fin compró el helicóptero o no? Porque en esa época se dijo que era como un asunto inherente a eso, que hasta que andaban en un puente de comprar un helicóptero y no sé qué. Ese señor es un joven con muchas aspiraciones grandes, pero con una inexperticia muy grande en muchas cosas, en muchos temas. Y para uno llegar a hablar de que con un helicóptero... Había un personaje en Villavicencio que era... Lo queríamos todos. Queríamos a ese personaje porque él se paraba en una de las cabinas telefónicas que existían. Cogía el teléfono y la gente haciendo cola. Ahí ese hombre comenzaba a pedir aviones, helicópteros, para ir a acabar con los gamines. Ciertamente tiene algo parecido a eso. No quiero desprestigiar al ilustre personaje, pero es más o menos en ese sentido. Es una locura. Eso Villavicencio no necesita... O sea, yo pienso que la gente necesita no solamente herramientas coercitivas, sino se necesita esas oportunidades. Entonces muchas juventudes se han dañado es porque no tienen oportunidades, no pueden ir a estudiar. Muchas veces no tienen ni para comer. Mire, dése cuenta, Hernando, en la actualidad cuál fue el informe de la FAO, que el gobierno tuvo que ir a pedirles que se cerraran la boca y era que 25 millones de personas en Colombia tienen escasamente un alimento diario. Entonces eso quiere decir que las oportunidades es lo que necesita la gente. Y pensar uno que necesita es comprar una metralleta para acabar con el que le digan a uno feo, pues es muy gracia y a mí me parece que eso... Las muestras del éxito de los gobiernos se miden muchas veces también en las urnas, en el éxito de las urnas. Y las urnas que acaban de pasar, déjenme decir que fue un fracaso rotundo para los amigos de la gobernación. Entonces, eso es una locura. Eso es igual, lo del helicóptero es igual a lo de la que se había toqueado el embalse y se había venido... ¡Qué horror! La misma cosa, eso es lo mismo. Hablaba con el director de la Cruz Roja, decía, hombre, una avalancha coge una velocidad de 300 kilómetros por hora. Chingaza está aquí más o menos como a 70 kilómetros de Villavicencio. ¿En cuánto tiempo hubiera llegado? En 15 minutos llega, pero hubo tiempo para que la gente primero se informara, segundo se paniqueara, tercera cogeran sus carros, para eso unos alcanzaron a llegar a Casillas, otros llegaron a otras partes. En todo caso, eso fue una locura, locuras emocionantes. ¡Qué locura! ¡Macondianas! Me devuelvo a los 50 años del INEM para preguntarle quién era Raúl Delgado, porque yo siempre he tenido en mi imaginario que fue su mentor, porque usted lo primero que hizo fue destacarse mucho con el 4. Usted tocaba el 4, una maravilla, y entiendo que fue Raúl el que lo involucró a usted en eso. Me dice usted que usted ya traía su vena y su talento, pero Raúl lo moldeó o no. Sí, yo puedo hablar de, digamos, de la musicalidad desde la casa, porque mi papá era José Benjamín Tacha Moreno. Él era cantante, era guitarrista, tocaba el 4, tocaba y echaba coplas. Pues era coplero, mejor dicho, hacía contrapunteo. Y él era un hombre de mucho conocimiento musical. Él tocaba la música andina, había tocado en estudiantinas, y le tocó ganarse la vida en los trenes que iban de Bogotá a Girardot en la época de desplazado de la violencia, cuando ser liberal era el pecado. Entonces, él, esa vena musical sembrada en la casa, a través de las serenatas que le llevaba a mi mamá. Y uno disfrutaba esas serenatas, y a veces le daba los sábados o los domingos por hacer unas tertulias allá en la casa, y llevaba un poco de músicos, e inventaba un sancocho de gallina y trago. Y eso era una cosa muy hermosa, por la cantidad de música que había. Entonces, de eso, yo, cuando él llegaba con sus tragos y sus cosas, yo le robaba la guitarra y me iba por allá, al fondo del lote, que había un lote como de 70 metros, y yo me iba por allá, me sentaba debajo de una piedra a tocar con la guitarra, debajo de un árbol, y a estudiar lo que yo veía que él hacía. Entonces, yo tenía un nivel bastante avanzadito de guitarra. Cuando entramos al INEM, que entró Raúl Delgado, y fui tocando a ese tipo, ese instrumento me parecía un fenómeno, como sonaba de lindo ese cuatro. Y entonces, yo me le pegué a ese hombre que me enseñara a tocar el cuatro. Y él, pues nos volvimos muy amigos, y él me enseñaba a tocar el cuatro. Y la primera vez que yo cogí un cuatro, de hecho, pues fue allá en la clase de él, en el colegio INEM. Y ahí me pegué, y entonces, yo, y no solamente yo, sino varios compañeros, nos metíamos a tocar el cuatro con Raúl. Y cuando, como el colegio a veces, como estaba tan nuevo todo, le faltaban profesores. Entonces, si tú recuerdas, a veces teníamos horas libres, porque no había profesor. Teníamos tales clases que deberíamos tener, pero no habían los profesores, no habían hecho los nombramientos. Entonces, en esas horas libres, yo me iba y me le metí a la clase a Raúl con el curso que estuviera. Al principio, como que me dio pena, pero después dije, no, mi objetivo es este. Entonces, yo me le metí a la clase a Raúl. Y él vio mucho interés en mí, entonces, también me dedicó tiempo y a enseñarme, y sin egoísmo, qué cosa le agradezco a él. Entonces, el estilo de cuatro, y la tocata, y porque eso tiene la técnica, y todo eso, entonces, eso me la enseñó. De ahí en adelante, yo lo que hice fue practicar todo el tiempo. Llegó el momento en que, en que, en que yo practicaba más o menos ocho horas, ocho horas diarias de cuatro, distribuidas así. Póngame cuidado. Yo iba al colegio por la mañana. Recibía mis clases de cuatro. Me le pegaba pena cuando tuviera tiempo a ese señor para que me siguiera enseñando. Era un muchacho también, Raúl. Era un muchacho muy joven. Y luego llegaba del colegio a la casa, almorzaba, salía en la tarde, de pronto hacía tareas, alguna cosa así, y luego ya como hacia las cinco, me iba a la academia. Cuando salía temprano de la academia, me iba para donde mi novia a visitarla. Entonces, eran las visitas por ahí, desde las siete de la noche, hasta las ocho, ocho y media, hasta donde se pudiera y la suegra aguantara. Entonces, entonces, que la noviecita mía eterna en el INEM fue la tenchita. Sí. María Hortense. Y entonces, pero ya después, cuando comencé a tomar un poco más de vuelo, salíamos de la academia directo para los chaparrales. Los chaparrales era un, un, un negocio que tenía, este, Ballillo, Álvaro Coronel. Sí. El papá de Daniel Coronel, el periodista, ese gran periodista nuestro también. Así es. Y, y nos íbamos para allá para los chaparrales, él tenía un negocio por la noche, vendía traguito y en la tarde venía empanadas por ahí para los chinos, perinden que pasaban. Entonces, y a veces llegaba uno por la noche a, a, a tocar y pues sin haber comido, pues se comía las empanadas ahí. y nos íbamos con Miguel Ángel Martín, con Héctor Paul, con David Parales, con Alberto Curbelo, Hugo Devia, Jaime Castro, eso armábamos unos parrandos allá en ese sitio, en los chaparrales, y bebíamos trago y yo no sé quién pagaba, yo nunca pagué una cuenta allá. Pero, pero salía, salía a veces a la una de la mañana, dos de la mañana, llegaba a la casa, entonces yo me ponía a sumar, oiga, toda esta cantidad de tiempo tocando, eso me daba como ocho horas. A veces llegaba y me daban las cuatro, cinco de la mañana, si la parranda estaba muy buena, llegaba a la casa, cogía los libros, me iba para el colegio, llegaba al colegio, entraba a la primera hora, a la segunda me volaba para el zarzo allá del, 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 del teatro, donde guardaban la ropa, los de, los de teatro, y hacía en mi cama allá, y me dormía, y cuando sonaba la campana, el recreo, me levantaba, me echaba un baño, y seguían las clases. Entonces esa sinvergüencería, todo eso le, le jalaba claro para dormir, pero yo no había, llegaba prácticamente sin dormir. Entonces, entonces, eso, eso fue mucho tiempo dedicado a, a, a eso. Luego, Miguel Ángel Martín, organizó un contrato en el Hotel del Llano, y entonces, Enrique Guzmán nos pagaba una poquita plata, pero nos pagaba, a, al, al grupo de muchachos que trabajábamos ahí, y que habíamos armado un grupo de música con los de la academia. Entonces, trabajábamos también los sábados, y los domingos, tocando en el hotel, y de ahí nos salían los contratos, con gente que iba por ahí para las fincas, lo veía en el grupo tocar, y, y, y decían no, y le pagaban a uno para que al día siguiente, quedara comprometido para ir a determinada finca a tocar, lo recogemos aquí mismo en el Hotel del Llano, y seguimos, y después volvían y lo dejaban a uno en el hotel de cumplido el tiempo. Entonces uno, en esa época uno pagaba para que lo dejaran tocar. Hoy en día, cualquier muchacho le dice, uno camine para una sábado y le pregunta cuánto hay. Entonces nosotros éramos, éramos muy entregados a la parranda, éramos muy entregados al arte, y en esas, pues estábamos con David Parales y todos ellos, porque entre otras cosas, hablando con, a la postura nos hicimos con padres, con David, yo padriné un chino de David, y, y David, eh, eh, y, y con David, pues veíamos que en esa época, pues él tampoco era tan mayor con relación a la edad nuestra. Entonces sí, sí, era unos años mayor, pero, pero, pero no tanto. Y ese era, eh, fue el primer artista que llegó aquí a, a, a Villavicencio y que se radicó en Villavicencio. Era un niño que llegó de 12 años y, pues obviamente a esa época, cuando yo estaba entrando al INEM, él ya era grande, ya tenía veinte y algo de años, pero, pero en eso, y, y recuerdo que con ellos fuimos a la Amazonas a tocar por allá y, y pues nosotros, yo un chino, y ellos también íbamos al, íbamos al, el, al garete de, de Miguel Ángel Martín, que era el hombre ya grande. Miguel Ángel, cálculo yo tendría por ahí unos treinta y dos, treinta y tres años. Entonces, estábamos todos muy jóvenes, realmente. Y fue una época muy linda, entonces, así fue lo, el, lo del tema del cuatro con Raúl. y, y, pues obviamente ya después hubo una, una, una variación dentro de eso, que yo dije, bueno, ya a este punto, llegó un punto en que yo en, en Villavicencio aprendí lo que se, se podía aprender en Villavicencio. Y luego me fui para Bogotá, aprender otras cosas de la música, y a estudiar música, pero yo siempre fui una autodidacta ya en la siguiente parte, del cuatro solista, porque aquí no había escuela, aquí no había gente que fuera solista de cuatro, entonces, el primer solista de cuatro en Colombia fui yo, y comencé a hacer, y a tocar canciones solo con un cuatro, el, 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 a tocar obras, porque pues no eran cantadas, sino obras musicales solo con un cuatro. Y así se desarrolló la escuela, la escuela del cuatro solista en Colombia. Entonces, eso hace parte también del, del bagaje, de lo que uno ha hecho y ha aportado a la región. Maravilloso relato, Isaac, y espero que tengamos una oportunidad de seguir contando la historia. Hagamos un mensaje final para los cinemitas de hace 50 años, esas generaciones, y los de este tiempo para despedirnos, porque ya el tiempo nuevamente nos apremia, y muy agradecido por su generoso, tiempo y relato de todo este patrimonio que tenemos en común, mi apreciado Isaac. Fernando, antes de eso, yo quiero felicitarte por, por la iniciativa que has tenido con los compañeros, todos hemos visto con muy buenos ojos en el grupo de Inemitas, la participación tuya, y la, y la, y la elocuencia de la participación. y, y sí, yo el mensaje que le puedo dar a los compañeros es un mensaje de amor, por eso, el grupo se llama Familia Inemita, porque uno lo que compartió de muchacho, pues llegar a estas edades ya del piso sexto, y poder uno seguir compartiendo con los amigos y compañeros, pues es una bendición, primero que estamos vivos, y segundo que estamos bien y podemos hacerlo. y mi mensaje para los estudiantes es que el, el, yo lo, lo que, lo que dijo el poeta, el camino se hace al andar, entonces, es aprovechar, tomar conciencia que el colegio es un buen vividero, hay que vivirla con absoluta responsabilidad, porque las experiencias más lindas y mejores están en esa época de la pubertad, y de, y de, y la pospubertad cuando se inicia la, la, la juventud, eso es una época muy linda, pero ahí es donde están las bases de lo que va a ser una persona cuando grande, cuando uno está muy pequeñito, son las bases de lo que va a ser como persona, y ya en esa, en esa parte de la vida, es cuando lo que va a ser ya cuando grande, entonces, es muy importante, echarle mano a todo el conocimiento que le boten a uno, en, en esa época de colegio, porque después hay que, dedicarse al trabajo, y hay poco tiempo para disfrutar la vida de estudiante. Isaac Tachaniño, conversaciones entre inemitas, de la generación fundadora hace 50 años de nuestro INE, Luis López de Mesa. Seguimos en esta sintonía con este gran acontecimiento. Hasta la próxima.